He estado pensando, ya lo tengo todo, pero... Y el anillo va cuando? Huele como me gusta, bebé, como me gusta mi edad, como me gusta, sigue así que a mí me gusta, como muerde la fruta, si sale de noche me asusta, si papas conoces la fruta, así, así que me gusta, sigue aquí, papi estoy pa' ti, dale atrás, y así somos las de Trump, Trump, ya, mueve de más. He estado pensando, ya lo tengo todo, pero... Papi estoy pa' ti Papi estoy pa' ti Papi estoy pa' ti ¡Suscríbete!